...porque voy a hablar mucho de economía y lo que tiene que ver con la situación del campo. Hola, Iván, un abrazo. ¿Cómo te va? Buen día. Eduardo, tanto tiempo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Iván. Gracias. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Falta más. Bueno, contame un poquito cómo ves vos, en principio, desde tu lugar, manejando economía, esta relación de Argentina con la energía y con el organismo internacional, etc. Contame, Iván, por favor. No, te diría que los subsidios a las compañías de energía, gas, transporte y empresas estatales se consumen hoy alrededor de, entre, en el 2021, 2,3% del PBI, pero esa relación, si siguen los congelamientos, va a aumentar a casi 3%, y eso es casi idéntico al déficit primario que tenemos, y eso es, te diría, la principal punta de negociación con el FMI a la hora de discutir un plan de reducción del déficit. Y es lo que está haciendo un poco insostenible las finanzas estatales. En pocos países del mundo se subsidia a estos niveles, a estos niveles, el consumo de energía. De hecho, la gran mayoría de los países desarrollados, Argentina no tiene por qué compararse contra Europa o Estados Unidos, en realidad tendría que compararse contra sus vecinos, que tampoco lo hacen, pero en Europa y Estados Unidos está penalizado el consumo de energía, pero básicamente por temas medioambientales, ¿no? Porque producir la energía obviamente tiene un costo medioambiental, y los gobiernos intentan que la gente consuma lo menos posible. Ahora, Iván, en el mientras tanto, acá tenemos nuestra columna económica, una de las más importantes, que es el campo, la actividad en el campo. Yo veo Paraguay y acompaña al productor en momentos donde se pone difícil por el clima, etc. Y acá tenemos también el efecto contrario en este tema, retenciones, este dibujo de fida y comiso, los productores pequeños se tienen que reunir en asamblea para ver si reaccionan de alguna manera sus representantes y después camino al gobierno. Contame un poco, Iván. Bueno, el Estado se acostumbró, te diría, ya hace casi 20 años, estamos por cumplir casi 20 años de la vuelta de las retenciones, y se ha acostumbrado a que las finanzas del Estado se resuelvan con este impuesto tremendamente distorsivo, que es un impuesto a las exportaciones. Y como el grueso de lo que el campo produce se exporta, no importa que lo exportes o no, lo pagás igual. Digamos, ¿por qué? Porque el impuesto cae en la cabeza del exportador, pero hay tantos productores que el exportador tiene poder de mercado para trasladarlo a los productores. Entiendo. Entonces, a fin de cuentas, si bien lo paga el exportador, el que lo sufre es el productor. Se exporte o no el producto. Bueno, estamos cumpliendo ya 20 años con retenciones. Las de las hojas siempre fueron las más altas, hoy están en 33%. Y el Estado, lamentablemente, no ha armado un plan para poder ir a reducirlas a lo largo del tiempo. Entonces, justamente, la provincia de Paraguay las necesita constantemente y no puede deshacerse de ese impuesto. El mundo es comprador hoy, ¿no? El mundo compra, demanda commodities, está demandando. Totalmente. Y Argentina... El mundo es totalmente dependiente de las cosechas americanas, digamos. Estados Unidos, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. O sea, depende, el mundo depende en términos de alimentos, de cereales y de oleaginosas de esos cuatro países. O sea, que lo que no vende Argentina, Paraguay, Uruguay, se frota en las manos, dice, gracias, queridos vecinos. Bueno, depende. Por ejemplo, con la carne pasa exactamente lo que vos acabas de decir, Eduardo. La carne que no puede vender Argentina, porque, por ejemplo, se cierra la exportación para determinados cortes o, como pasó durante todo 2021, o durante muchos meses de 2021, se cierra totalmente la exportación. La carne que no vende Argentina la vende, sobre todo, Uruguay y Brasil. Ahora bien, con los cereales y la oleaginosas, lo que está pasando es que se está asentando un fenómeno de sequía que ya te dirías regional. O sea, afecta, como bien decías antes, ¿no? Afecta Paraguay, afecta Uruguay, afecta Argentina. Entonces, eso lo que está haciendo es sostener un nivel de precios de granos en el mundo alto. Lo cual es una picardía, por ejemplo, que cierre la exportación de trigo justo cuando el trigo se está pagando más caro, ¿no? Qué increíble. Y esta situación de sequía, leí ayer, o creo que lo hablé con vos, ¿5 mil millones de dólares dejarían de ingresar por pérdidas? Claro. Hoy lo que se está discutiendo justamente es cuánto va a ser exactamente la pérdida. Estamos... Lo que hay es... Históricamente, Argentina produce y exporta 50 millones de toneladas de soja por año. Este año el techo ya sabemos que va a ser seguro 45 y dependiendo de cómo evolucione esta semana, que está terminando y la que viene, vamos a ver si la producción va a quedar entre 45 y 40 millones. Ahora, ya con esa pérdida que habíamos charlado recién, de 50 a 45, vamos a perder un ingreso de 5 mil millones de dólares. Con lo cual vamos a terminar exportando en dólares más o menos, más o menos, lo mismo que se exportó en 2021. Pero, ojo, la campaña todavía no está ni cerca del terminal. Faltan dos meses. Entonces puede pasar cualquier cosa. Ahora, fijate que a pesar de todo esto que estamos hablando, el gobierno siempre tiene ahí la esperanza de que va a seguir recaudando gracias al campo. O sea, gasta cuenta. Bueno, es el problema de una estructura estatal que se armó hace más o menos 15 años. Esto te diría... El diseño del Estado con el que convivimos hoy es el hijo de la crisis del 2001 y está pensado, digamos, por ese tándem que fue Dualde Kirchner, Dualde incipientemente y el primer Kirchner por sobre todas las cosas, crear un Estado demasiado grande que el primer gobierno de Cristina lo consolidó. Sobre todo con las moratorias jubilatorias. O sea, se incluyeron más de 3 millones de personas al sistema jubilatorio y eso generó una relación entre trabajadores activos y jubilados que es muy difícil de sostener. Entonces el sistema jubilatorio está quebrado y le chupa recursos a las otras áreas del Estado constantemente. Te entiendo, te entiendo. Hablando del campo puntualmente, ¿es real que están...? Sé que es real, pero te pregunto a vos que estás más en el tema en el día a día. ¿Faltan insumos, por ejemplo? ¿Cosechadoras necesitan una cubierta, algún vehículo del campo y no consiguen las cubiertas en Argentina? Bueno, hay algo que sucedió esta semana que ejemplifica eso que vos estás diciendo, Eduardo. La pregunta, yo no creo que es si existe o no la mercadería, la pregunta es ¿a cuánto te la van a cobrar esa mercadería? Yo creo que hay faltantes, pero lo que está empezando a ver es una disociación del tipo de cambio al que se están cobrando determinados insumos. Y justamente esta semana el Banco Central sacó la primera circular en muchísimos años, me animo a decir casi una década, donde especifica qué producto no se puede comprar con dólar oficial y habla de los autos importados de lujo. Entonces, eso, más allá de que puede ser incómodo y obviamente todo lo que tiene que ver con prohibir eso, lo que manda es una señal muy clara que es que empezaron a desdoblar el mercado cambiario. Hoy hay un mercado cambiario comercial para todos los bienes menos los autos. Ah, claro. Entonces, los autos... Déjame hacerte un punto ahí, Eduardo, perdón. ¿No es así que en realidad había como una cláusula que solamente desde el Estado iban a poder comprar esos autos? Además, se adjudica el privilegio para comprar autos para ellos solamente. Sí, no es un detalle si querés. Es un detalle que agrega la irritación, ¿no? Que haya solamente un grupo de ciudadanos que está bien, no lo compran para ellos pero lo usan, digamos, ¿no? O sea, el dueño sería el Estado pero no termino usando eso. Para ellos, para usarlos ellos, ¿no? ¿Por qué no compran nacionales? Si todos tenemos que comprar nacionales que compren ellos también nacionales. Bueno, aparte, bueno, no voy a hacer un juicio de valor, son buenos, son caros los autos argentinos, básicamente porque están hiperprotegidos. Bueno, si no, y son caros y no te quiero tomar más tiempo, Iván, son caros porque el 60% del auto es impuesto, 55% de un auto es todo impuesto. Entonces, si querés me despido con esa reflexión. Yo te diría que ese Estado tan grande que crearon el primer gobierno de Kirchner y el de Cristina que se mantuvo a lo largo del tiempo está generando una carga impositiva tan alta que reduce nuestra tasa de crecimiento. Argentina, el principal problema de Argentina es que no puede generar empleo de calidad porque hace 10 años que la economía está estancada y la economía está estancada entre otras cosas porque tenemos un nivel impositivo muy alto que no nos hace competitivos en el mundo a la hora de exportar. Estancada y con una informalidad en crecimiento permanente que tiene que ver con esto mismo. Gracias, Iván. Eso es terrible. Que tengas un fin de semana. Muchas gracias. Igualmente. Saludos a todo el equipo. Gracias. Muchísimas gracias. Iván Ordóñez, economista agronegocios. Bueno, ¿vamos a la Autovía 2? Dale.